Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego OnRite en Ubuntu 18.04. Bueno, comencemos. Primero vamos a inicio y en la barra de búsquedas escribimos terminal. Damos clic en terminal para abrir la terminal. Una vez que hemos abierto la terminal, escribimos sudo apt-get install steam. Y luego le damos enter. Y entonces nos pide la contraseña, introducimos la contraseña, le damos enter. Y esperamos a que termine de instalarlo. Y listo, ya tenemos steam. Para abrirlo simplemente vamos a show applications. Y aquí buscamos steam. Y damos clic en el icono azul de steam. Esperamos un momento a que abra. Ahora que ya tenemos steam, lo que debemos hacer es crear una cuenta. Para crear una cuenta le damos clic en crear cuenta. Llenamos nuestros datos, es decir, nuestro correo electrónico. Lo metemos dos veces. Y colocamos nuestro país de residencia. Y luego le damos clic donde dice yo no soy un robot. Acá seguimos las instrucciones, por ejemplo, en mi caso me dijo que buscar las imágenes donde hay semáforos. Y luego le damos verificar. Luego clic en soy mayor de 12 años y continuar. Luego dice que debemos ir al correo a confirmar. Para lo cual pues abrí el moncilla. Y abrí mi correo, que es un gmail. Voy a mi correo. Y en mi correo está este mensaje que dice verificación de la nueva cuenta de steam. Verifique su cuenta de steam. Así que lo abro. Y le doy clic donde dice crear mi cuenta. Y me dice que el email fue verificado. Después de eso voy otra vez a steam. Y allí lleno los datos. Coloco un nombre de cuenta. Y una contraseña. La cual tengo que escribir dos veces. Y además tiene que tener al menos ocho dígitos. Después le doy clic en completar. Y listo, mi cuenta fue creada. Ahora ya puedo iniciar sesión. En steam. Metiendo mi contraseña y mi usuario. Una vez aquí, cierro la ventana del chat. Y mando al frente la ventana más grande. Y aquí voy a la pestaña donde dice store. En español, esta pestaña se debe llamar tienda. Luego en el buscador doy clic y escribo on rate. O on write. Y aquí me aparece una opción que dice on write. Le doy clic. Y la abro. Y entonces busco donde dice play now. Le hago clic donde dice play now. Y aquí puedo escoger si colocar un icono en el escritorio y un icono en el inicio. Yo solo coloqué icono en el inicio y le di siguiente. Y comienza a descargar el juego. Esperamos a que termine de descargarlo. En la parte de abajo aparece el progreso de la descarga. Y si le damos clic. Nos muestra los detalles. Nos muestra más detalles de cómo va la descarga. Qué porcentaje se ha descargado. Exactamente cuántos megabytes se han descargado exactamente. A qué horas comenzó la descarga. Y cuánto tiempo se supone queda restante. Y listo. Cuando termina nos dice que ya terminó de instalar. Así que podemos abrir el juego dándole clic en este botón azul que dice play. Con esto ya nos abre el juego y podemos comenzar a jugar. Solo hay que esperar un momento a que cargue. Y listo muchachos. Ya podemos comenzar a jugar. A divertirnos durante muchas, muchas horas con nuestro nuevo juego. Yo soy Rafaguit 2013. Si te gustó este video no olvides darle like. Y dejar un comentario. Suscríbete para recibir nuevos y mejores videos cada semana. También visita mi canal para encontrar videos interesantes. Sobre proyectos, tutoriales, experimentos y muchas cosas más. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.